En Baños de Fortuna, en la provincia de Murcia, se conserva uno de los complejos termales romanos más importantes de la península ibérica. El complejo termal romano se construyó a partir de una surgencia de aguas medicinales que antiguamente emanaba de esta grieta que tengo a mi lado. Los Baños de Fortuna eran un lugar sagrado para los romanos. Alrededor de la surgencia de agua hay varias capillas que convertían a estas termas en un templo. Si quieres saber más sobre este importante yacimiento arqueológico, puedes consultar el enlace que encontrarás en la descripción de este vídeo.